Gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar los trabajos para este día de hoy. Hoy, hoy, en tu cielo, en tu cielo, una roma de paz se respira. Bienvenidos y daremos comienzo a los trabajos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Agüita Fuentes Mercado. Soy secretaria administrativa en Casa Pueblo. Y pues me siento muy honrada en ser parte de este maravilloso proyecto que hoy día poder estar compartiendo aquí con ustedes. Entre las labores administrativas, pues también hay otras labores que se realizan durante todo el proyecto. Como guía y intérprete, entre muchas otras cosas más, ¿verdad? Yo siempre digo que se hace lo que se tenga que hacer. Y ahora, pues, para mí es un gran honor y un privilegio presentar a la señora Glevis Rondón. Doña Glevis Rondón es directora del Latin American Mining Monetary Program con sede en Londres. Su ejecutoria se basa en denunciar y apoyar a comunidades indígenas y rurales de Latinoamérica que son afectadas y mutiladas por compañías multinacionales que solo llegan con motivo de extraer sus recursos naturales avaladas por el gobierno local. Su aportación desde el Plano Solidario Internacional busca apoyar a mujeres líderes que resisten y luchan por los derechos humanos de sus comunidades, como ustedes, la señora Glevis Rondón. Bueno, buenos días. Quiero comenzar agradeciéndole la presencia a todos y a todas aquí. Para nosotras es un motivo de orgullo que ustedes hayan hecho el esfuerzo de venir a compartir con nosotros. Como dijo la compañera, la organización que yo represento, LAMP, tiene su base en Londres. Nosotros somos una organización que apoyamos exclusivamente a las mujeres rurales e indígenas que están directamente afectadas por proyectos extractivos en la América Latina. La extracción de los cursos naturales en la América Latina es un gran problema. Nosotros en LAMP tenemos mucho tiempo trabajando con las mujeres que nos acompañan hoy y cuando conocimos de la experiencia de Casa Pueblo, que me parece que es una experiencia tan positiva, ¿verdad? Y tan inspiradora. A mí se me metió en la cabeza que había que organizar un encuentro para compartir experiencias, pero sobre todo para que el grupo de las mujeres que nosotros apoyamos pudieran conocer, ¿verdad? Lo que ha hecho Casa Pueblo, lo que ha alcanzado, cuáles son las amenazas, cuáles son los retos a futuro que enfrentan, ¿no? Y la verdad es que desde que llegamos no hemos hecho sino admirarnos de todo lo que Casa Pueblo ha logrado, ¿no? Y es, para la América Latina es un ejemplo, porque la lucha en el resto de la región es bien difícil. Entonces yo le doy las gracias a Casa Pueblo por la acogida que nos han dado, por el amor que nos han brindado desde que llegamos, por todas las atenciones que han tenido. Fue difícil coordinar, ¿verdad? Pero cuando llegamos aquí ha sido una experiencia maravillosa. Y todo el personal y los voluntarios de Casa Pueblo son increíblemente, son personas increíbles para nosotros. Yo le voy a decir un... voy a pasarle la palabra ahora a las mujeres. Buenos días, mi nombre es Eke Alexa Serrano, actualmente soy maestra residente de aquí, de Bosque Modelo Olimpia. Estamos recibiendo este semestre cuatro escuelas de aquí adjunta, ¿verdad? Y el concepto es que los niños y los jóvenes van a aprender con paredes que son los árboles y, ¿verdad? El cielo, pues, serían las paredes. Así que es un proyecto, ¿verdad? Este, diferente que estamos aquí impulsando. Este, hoy tengo el placer y el honor de compartir con esta mujer extraordinaria. Voy a presentar a Lorena Capnal, representante de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario en Guatemala. Es mujer indígena maya xinca, feminista comunitaria y psicóloga social comunitaria de profesión. Es defensora de los derechos humanos, en especial por el desarrollo del pensamiento crítico en mujeres de comunidades indígenas y la denuncia que éstas viven por sus mujeres indígenas y que exponen sus cuerpos para proteger el territorio tierra. Impulsa la defensa del territorio tierra como sinónimo del territorio cuerpo, luchando así en contra de transnacionales capitalistas invasivas en Guatemala. Los dejo con ustedes con Lorena Capnal. Bonito sol para todas, es una alegría estar aquí compartiendo con ustedes. Y quisiera decir varias cosas esta mañana, pero creo que voy a tal vez plantear algunos elementos nada más enunciados de una propuesta que ha nacido de mujeres indígenas, de cuerpos indignados ante los diferentes efectos de las opresiones en comunidades rurales y como indígenas y decir que el resultado de estos efectos de la opresión patriarcal, la cual también hemos nombrado desde Guatemala como una manifestación ancestral originaria porque es una manera de manifestarse diferente del patriarcado colonial que nos llegó hace 525 años. Por lo tanto entonces esa forma patriarcal ancestral originaria se junta con la que nos llegó con toda la colonialidad española. El juntarse es jodido y es complejo porque va a determinar otra forma de composición colonial que se impone sobre los cuerpos y sobre la tierra. La expropiación de cuerpos de mujeres indígenas desde el tiempo de la colonia y la expropiación del territorio ancestral de los pueblos en lo que llamamos Abyayala, lo que la colonialidad nos nombró como América, América Latina, pero nosotros decimos Abyayala y que incluye lo que ha nombrado así como anexo de ETI y el Caribe, que estamos acá, una situación compleja sobre los cuerpos también. La reconfiguración de ese sistema patriarcal mercantiliza cuerpos. Acordémonos que la colonización nos llegó con cuerpos esclavizados negros también. Y de estos cuerpos esclavizados negros, de estos cuerpos de mujeres indígenas y de hombres indígenas que pasamos a ser expropiados en el tiempo de la colonia, traemos el resultado de lo que después van a ser la construcción de los estados nación colonial de donde vivimos hoy. Eso entonces les dibuja mucho de las formas organizativas, de las formas de vida de las comunidades y hoy por hoy estos estados nación colonial que son patriarcales, racistas, capitalistas, hegemónicos, de clases, burgueses, son los que se imponen con sus formas de vida sobre los pueblos indígenas. Una forma del neoliberalismo hoy en otra etapa es justamente todo lo que llamamos la explotación de los bienes naturales. Y son bienes naturales porque son bienes en una relación no de tener sino de bienestar. Es una vida relacional con los elementos del cosmos y de la vida. Es una educadora maya y defensora de los derechos humanos de Santa Cruz, de Piché, en el departamento guatemalteco, en el Piché. Lolita ha sido maestra y organizadora durante muchos años. Es líder del Consejo de los Pueblos Piché por la defensa de la vida, la madre naturaleza, la tierra y el territorio. Su organización agrupa 87 comunidades y las autoridades tradicionales que trabajan para proteger sus tierras, sus recursos, su territorio. Ella y sus compañeras no son la excepción en ser perseguidas y amenazadas por parte de compañías transnacionales y el gobierno, cobrando así la vida de alguna de los compañeros de lucha. Como ustedes, Aura Lolita Chávez. Muy buen día, hermanos y hermanas, compañeros, compañeras. Agradecemos al corazón del cielo y corazón de la tierra por estar acá. Agradecemos a la luz, a las energías. Y hoy quiero simbólicamente también pararme para agradecer las múltiples energías que se movieron acá para que no entraran las empresas mineras. Así que un saludo para ustedes. Saludamos también a las ancestras y ancestros que han dado su vida acá por estas montañas, esta biodiversidad. Saludamos también a las abuelas y abuelos también que están recorriendo por estos tiempos y que han dejado estas herencias acá. Gracias una vez, dos veces, tres veces. Gracias porque así como ustedes han luchado por la biodiversidad, por la red de la vida, así allá también en nuestros pueblos estamos luchando. Yo también soy lolita, sé que aquí hay lolitas y hay una lolita. Yo me quise pintar, allá casi no nos pintamos, pero me dieron unas ganas de pintarme la boca de rojo. Pero sabía que cuando allá no se hace, bueno, podemos hacerlo y me voy a liberar de esas también opresiones. Decirles, hermanas y hermanos, que las empresas transnacionales en contrubernio con el gobierno racista, neoliberal, capitalista, patriarcal de Guatemala han querido quitarme la vida en múltiples ocasiones. Una de ellas fue hace dos meses, en julio, y quisieron quitarme la energía, quitarme la vida, pero algo les ha salido mal. Saber qué tienen con este plan, porque más que quitarme la vida, me han dado mucha energía para volar, para soñar, para ser libre, y por eso estamos acá. Decirles también que soy parte del Consejo de Pueblos Quichés, que estoy enamorada del Consejo de Pueblos Quichés, porque es un consejo que está en Guatemala, en un territorio que ha sido muy, muy violentado. El territorio en donde cohabitamos, en Occidente de Guatemala, el Estado de Guatemala, ha querido exterminarnos, ha querido eliminarnos a todo el pueblo quiché, porque somos guerreras y guerreros, trabajamos los miedos. Y hoy, que es un día que me, también reconocemos el calendario gregoriano en Occidente, reconocemos las sabidurías también en Occidente, pero reconocemos también que como pueblo maya, yo soy maya, tenemos nuestra propia cosmovisión del mundo. Sabemos y reconocemos que hay muchas cosmovisiones y las respetamos. Mucho se ha dicho del pueblo maya, incluso en el 2012 dijeron que habíamos dicho que se iba a terminar el mundo y no, les dijimos no, es una cuenta larga. Pero realmente Occidente no nos escucha, no nos quiere ver, como que no significamos nada. Pero hubo una fiebre maya que todo el mundo quería ponerse los naguales, que quería eso y que representa, que qué bonito, que qué armónico. Sí, pero también qué jodido están en nuestros territorios. Porque nuevamente llegan las empresas invasoras, son varias, hermanos y hermanas, yo me tardaría aquí un mundo de tiempo para contarles cuántas empresas están llegando al nuevo despojo y saqueo, lo que le llamamos la nueva invasión, la nueva invasión de nuestros territorios. Y son empresas que no nos da pena, ni miedo, ni culpa, ni nada, decirlas y decirlas con toda claridad que están financiadas por los bancos, por los bancos multinacionales, que aquí no podemos decir, ay sí, que los yaquis. No, también está Europa, también está China, también todas estas potencias mundiales, que a todo, a nuestras caras, a nuestros rostros, a la biodiversidad, lo único que le miran es el símbolo del dólar, del euro o del oro. Eso está pasando. Resulta que allá llegaron empresas mineras, una de ellas es Worldport, y generaron esas licencias a espaldas de nosotras. O sea, en la vocación del pueblo quiché, de hecho quiché significa quiché, muchos che árboles. O sea, hasta el propio nombre es una significación profunda de nuestra relación con la comunidad, de las montañas, de los árboles. A veces se ríen de mí y siempre lo digo porque cuando yo hablo digo, el hermano, la hermana árbol, y la gente del occidente que admira mucho el capitalismo, me dice, el hermano árbol, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Pues sí, pero yo también me río y me carcarreo, por eso me río mucho, de cuando admiran mucho los edificios. Digo, ¿cómo van a admirar estos edificios? ¿Qué energía les van a dar estos edificios? O sea, queriendo, con esto explicamos que no tenemos, o sea, hay muchas cosmovisiones, muchos modelos de vida, y nuestro modelo de vida está chocando con esos modelos depredadores. Resulta entonces que, como hablamos, que lo hacemos tan claro, yo fui, yo he tenido muchos atentados. Uno de ellos, yo me acuerdo, y es bueno mencionarlo, porque entonces reconocemos la fuerza de las mujeres también. Íbamos nosotras en un vehículo cuando sicarios, porque se manejan mucho sicarios, es perverso, porque utiliza las armas para atacarnos y para asesinarnos. Íbamos, y entonces en ese trayecto interceptaron al bus y dijeron, ¿Quién es Lola Chávez? ¿Dónde está Lola Chávez? Yo me acuerdo que con mi valentía yo me quería parar, y yo dije, yo soy el míster. Pero una hermana me detuvo y me dijo, no, tranquila. Me dio mucho miedo, pero no me paré. Y una de las hermanas dijo, yo soy Lolita Chávez. La bajaron, la golpearon, la ensangrentaron. Y cuando eso vimos, hubo otra y dijo, yo también soy Lolita. La bajaron, le quitaron los dientes de adelante. Fue sangriento, fue doloroso. Y otra, al fin, dijo, yo soy Lolita. Después llegó la comunidad a apoyarnos, llegaron los policías. Y saben, hermanas y hermanos, ¿qué nos dijeron? Que nosotras teníamos la culpa, que por ser bochincheras, que por ser como la gente que hace relajo, por ser callejeras, por estar en contra del desarrollo, es que nos había pasado eso. Esa es una de las situaciones que me han pasado, han pasado muchas. De ahí salió una campaña a nivel internacional que decía, yo también soy Lolita. Y eso me dio mucha vida, porque entre las hermanas nos acuerpamos, no necesitamos dinero, no necesitamos todo eso que dicen, que es el dinero lo más importante. No, lo que estamos diciendo allá es que esas empresas se retiren de nuestros territorios, que se vayan, que no las queremos, que no es ese modelo el que queremos. Lo que queremos es vida. Vida, vida no solo para el pueblo maya, vida para todos los pueblos y las biodiversidades de los mundos que existen. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Laura Grisarri. Soy guía intérprete de los bosques de aquí, de Casa Pueblo, el Bosque Escolar Olimpia y el Bosque del Pueblo. Conmigo se encuentra Estela Sofía, nueva integrante de Casa Pueblo. Para mí es un placer el poder estar aquí compartiendo con estas mujeres, estas grandes mujeres y todos ustedes que nos acompañan. Tengo también el placer de presentar a Lina Solana, en la experiencia de megaproyectos de minería en especial, aunque también en otro tipo de industrias como la petrolera o las grandes inoeléctricas, etc. Es lo que en un momento determinado nos llegó a plantearnos cómo unirnos, cómo juntar estas experiencias y sobre todo cómo apoyarnos unas a otras, porque nosotros nos encontrábamos aisladas. Pero resulta que en Ecuador, en Perú, en Guatemala, en Venezuela, estábamos viviendo una situación similar. Entonces, en algún momento nos encontramos, ya a partir del año 2005 más o menos, y nos planteamos seguir construyendo una red que nos permita, sobre todo, solidarizarnos, sobre todo saber que no estamos solas. Para nosotros ha sido muy importante poder tener también, a través de esta red como es ULAM, un espacio, abrir un espacio internacional de foros como este, en el que estamos el día de hoy, por ejemplo, para poder denunciar lo que está pasando, para poder hacer conocer la situación que estamos viviendo y para ir encontrándonos con otras mujeres que podamos sumar en esta gran resistencia que se tiene que hacer, como dicen las compañeras, en todo el API y ALA contra el extractivismo. Muchas gracias. Muy buenos días con todas. Ante todo, agradecer el esfuerzo de cada una de ustedes. Sé que es un día que podrían haberlo ocupado en otras labores, pero el hecho de estar acá creo que dice mucho a cada una de ustedes. Agradecerle en nombre de todas nuestras compañeras. Para nosotros significa mucho. El esfuerzo, el esfuerzo de estar acá a distancias muy lejanas, es un esfuerzo enorme, pero creo que es valioso y es nutritivo para cada una de nosotros porque intercambiamos experiencias, aprendemos, nos nutrimos y eso creo que es lo importante. Cada una va aportando desde sus distintos aspectos. Bueno, como ya me presentaron anteriormente, yo vengo de Perú, un país muy místico, muy vendido al mundo, con una cara de una trayectoria histórica increíble. Pero detrás de esa historia milenaria, de ese país inca, de esa historia pre-inca, también hay mucho dolor. Como comentaban mis compañeras que me antecedían, mis valiosas compañeras guatemaltecas, mi compañera Lina, Perú es uno de los países que conforma en la Tierra Yala, uno de los países que tiene una historia similar de muchos años de colonización, de muchos años de opresión, de muchos años de dolor. No digamos que fuimos una cultura inca o pre-inca modelo, pero al menos tenemos un modelo autosostenible, un modelo armónico con nuestra conmovisión. Pero han sido muchos años de procesos de colonización, muchos años de someternos a una cultura distinta, y entonces nosotros también somos un producto distinto. No pretendamos pensar, o tampoco es la idea negarme a pensar como una, como la visión pre-inca o la visión inca, porque al final nosotros después de tantos años de colonización somos un producto distinto. Entonces lo que nos toca vivir es una auto-reconstrucción de lo que somos, como decía una compañera ayer, proyectar esta nutrición que logramos a lo largo de este proceso histórico, que nosotros no lo pedimos, pero que las circunstancias se dieron y que nosotros tenemos que aprender a canalizar, a nutrirnos, a fortalecernos. Gracias. 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 Gracias.